Voy a compartir el documento. Si pueden ir viendo en su material también, en el material que tienen de la unidad número 2, entonces vamos a ir leyendo, reitero, documentos médicos legales, unidad número 2, y ahí vamos a hablar de los cuatro documentos médicos legales que son considerados más importantes o que vamos a tener en cuenta en esta unidad y en esta cátedra para ir leyendo. Reitero, unidad 2 y el título es documentos médicos legales, también vamos a hablar de la historia clínica y el consentimiento informado, en qué consiste y por qué es importante tener en cuenta esos puntos. Esta unidad número 2 tiene un total de 11 ítems, 11 puntos a tratar. Entre ellos comenzamos hablando de los cuatro documentos médicos legales más importantes en cuanto a la medicina legal. el parte, la declaración, la certificación y el informe. Reitero, cuatro documentos médicos legales que vamos a tratar en esta unidad. El parte, la declaración, la certificación y el informe. Antes de comenzar con los documentos médicos legales, tenemos que dar una idea de qué es documento. Y documento es todo soporte material que expresa o incorpore datos, que se entiende por soporte material, aquel en que se pueda impregnar algunos datos o también la narración de algún hecho y que sirva para comprobar algo, para una relevancia jurídica. Se le denomina documento aquellos soportes materiales. Así mismo, los documentos médicos que vamos a mencionar se designan a todas las cosas o actuaciones escritas empleadas por el doctor en su relación con las autoridades. Reitero entonces, esta definición que aparece como documentos médicos legales es la que tienen que marcar ustedes para poder estudiar. Se designa con este nombre a todas las actuaciones escritas empleadas por el médico en su relación con las autoridades, los organismos oficiales, el público y aún con los particulares. es por ello que como este documento médico es marcado por la ley puede llegar al público o al común de los comunes que tiene que tratar de tener una secuencia, un estilo claro, sencillo, conciso y sobre todo tiene que ser útil, comprensible para el que lo reciba. entiéndase por eso que por más que sea redactado por un médico o una médica, tiene que tratar de estar con una letra o una caligrafía legible y entendible de ser posible evitar usos técnicos innecesarios a no ser que sea absolutamente imprescindible y en ese caso tratar entonces de poner una pequeña explicación del significado del mismo. Reitero entonces cuatro documentos médico-legales más utilizados en la práctica, el parte, la declaración, la certificación y el informe. El primero de ellos, el parte, el documento médico-legal breve por el cual se comunica un hecho de carácter sanitario a una autoridad o al público. En su forma más sencilla o más simple suele redactarse en una cuartilla apaisada, ¿qué quiere decir? En un formato preestablecido donde se van completando prácticamente cuadros para que sea más práctico también y en él se tiene que hacer constar de manera clara y concisa el hecho que lo motiva seguido o a continuación de la fecha y firma y a quién va dirigido y va dirigido al fiscal al juez o alguna autoridad que solicitó y el porqué va solicitado entonces escribir ahí. ¿Viste? Entonces el parte se suele usar en servicios de urgencia para dar justamente la secuencia a autoridades judiciales sobre la asistencia prestada a algunos lesionados. Ejemplo, un accidente de tránsito, los famosos accidentes que ocurren fines de semana donde se llenan las urgencias de los hospitales y tiene que haber un parte. Ese parte copia a los policías y los pasan también a la fiscalía si es que fuese necesario. Como también el tema de intoxicaciones y otras cuestiones que van a ir teniendo en cuenta. El médico forense o el médico leguista comunica a la autoridad judicial a través del parte y el parte tiene tres formas o tres lugares esenciales. Primero, el parte de esencia. ¿Qué es parte de esencia? Donde el primer reconocimiento, el primer trato que se tiene y donde tiene que estar la naturaleza y localización de la lesión. Indicar si es que tuvo un traumatismo, traumatismo de cráneo o un golpe o una laceración o qué tipo de lesión tuvo. La parte orgánica afectada, si fue la cabeza, si fue la rodilla, si fue algún órgano, si fue el hígado, ver entonces esto también. El órgano dañado posiblemente y un posible diagnóstico entero. Primero, parte de esencia. El segundo, una vez que vaya evolucionando el proceso, el parte de estado y adelanto. En esta parte de estado se va a ir recogiendo la evaluación de las lesiones. Esto se suele hacer de manera diaria o periódica y también suele darse por semanas de acuerdo justamente a la gravedad del hecho o a medida que la autoridad solicite se le va a ir facilitando también este parte. Y por último, el parte de sanidad cuando hablamos de sanidad quiere decir para declarar justamente que la persona se curó o terminó el tratamiento por eso decimos la parte de sanidad del lesionado y amen a ello el parte en sí tiene que constar de cuatro formas bien distinguidas. Un preámbulo o sea el encabezamiento donde van a estar los datos principales al inicio, la exposición del hecho relatando justamente lo que pasó como llegó las especificaciones legales médicos legales y por último la fórmula final la acotación al último y en esta fórmula final ya que en el preámbulo ya tenía el dato del médico y todo lo demás tiene que ir la fecha que se emite el parte y la firma de la persona que emite esto ¿por qué? porque esto es un documento médico legal va a servir como una prueba en un proceso el primero de ellos hablamos entonces del parte el segundo documento el más importante de la medicina legal es o son las declaraciones se lo llama así a la exposición verbal que tiene el médico legista cuando se le llama en un juicio a declarar a exponer a un médico legista sobre determinado hecho el médico legista va y bajo juramento promete o jura en este caso decir la verdad de acuerdo a su conocimiento y el mismo va a ir expresando todo lo que él vio todo lo que él pudo comprobar y va a decir esto lo digo bajo juramento al terminar la exposición existe una persona que va aparte de grabar se va cargando estos datos y esto va a tener que refrendar o firmar el médico así mismo en las declaraciones suelen estar presentes los peritos peritos que también son llamados para declarar cuando tienen que hacer justamente una exposición de acuerdo a su conocimiento ellos normalmente cuando hacen esta declaración ya lo suelen hacer redactados sus informes y firmados pero de igual manera dentro del proceso también son preguntados sobre algunos puntos y ahí ellos van aclarando el documento médico legal por excelencia y más importante es entonces la declaración por tener un carácter oficial y que deriva de un mandato o de un tribunal ¿qué quiere decir deriva? que es un tribunal el que le ordena o al perito o al médico legal hablar y contar sobre tal punto específico que en tu conocimiento se presta bajo juramento o promesa de decir solamente la verdad siempre se refiere justamente a los hechos examinados ¿qué quiere decir? tanto al médico legal como al perito se le tiene que preguntar lo referente al proceso no puede salir del entorno y preguntar sobre otra cuestión que no tenga nada que ver con lo investigado o examinado por ellos es importante y es trascendente el siguiente punto mencionando justamente sobre lo que es la declaración tenemos el informe el informe es un documento médico legal emitido por orden de autoridad acerca de un asunto un segundito aquí se me trabó la máquina el informe documento emitido documento médico legal emitido por orden de autoridad acerca de un asunto o de una persona o sobre la significancia o alcance de ciertos hechos jurídicos o administrativos en este caso hay un un modelo de un ejemplo de hace cuatro años atrás de un informe médico donde el cuerpo médico de un club informa sobre la situación de un jugador en especial un informe un modelo nada más que estar puede ser evacuado este informe por una persona idónea o sea por un perito o por un grupo o corporación científica suele ser solicitado a través de orden judicial consta de las siguientes partes en total son seis partes la primera al igual que la división de partes un preámbulo o el encabezamiento donde comienza con el nombre del o de los peritos el título que tiene su lugar de residencia autoridad o persona que solicitó el informe en el caso de que sea el tribunal de justicia o el fiscal o el juez el objeto del mismo porque se solicitó justamente este informe siguiente parte los antecedentes en cuanto a la relación y descripción del objeto y las circunstancias tercer punto lo que se le practicó el tratamiento y las técnicas empleadas a eso lo denominamos operaciones practicadas en el cuarto la valoración y cuestión médico legal en cuanto a la referente al resultado obtenido una vez practicadas estas técnicas y quinto las conclusiones que debe ser justamente un razonamiento teniendo en cuenta la valoración y las cuestiones médico forense y por último la fórmula final en la fórmula final tiene que ir la fecha y la firma y el sello del o de los peritos el cuarto documento médico legal que vamos a mencionar también en esta unidad número dos es la certificación certificar significa dejar constancia y en este caso cuando hablamos de certificación hablamos de un documento a través del cual se deja constancia de un hecho o hechos ciertos es extendido o es dado por el médico y toma el nombre de certificación o certificado médico el rasgo o la característica más importante es que no va dirigido a nadie en particular normalmente el certificado no va dirigido a nadie en particular sino que es una constancia donde dice el nombre del paciente y el nombre del médico y la dolencia que tiene con esto muchas veces es importante porque va a relevar al médico o sea le va a quitar esa obligación del secreto profesional ya que es el paciente que va a estar exponiendo su situación va a ir a exponer o a su jefe o al director de la universidad a donde presente el certificado un ejemplo si el estudiante quiere presentar certificado donde deja constancia de que el mismo tiene una un ejemplo una infección renal que le produce dolor y fiebre y que por él tiene que guardar 70 horas de reposo él va a ir a llevar ese documento y presentar en la facultad de manera a quedar libre de tener el martes medicina legal y el jefe o el director de la carrera va a recibir ¿por qué? porque ese documento no va nominalmente a nombre de nadie y es el paciente el que decide a quién entregar asimismo el siguiente punto habla de la falsedad documental ¿qué significa falsedad? ¿qué entienden ustedes por falsedad? una pregunta ahí las mujeres ¿qué entienden cuando dicen es falso? Mirta ¿qué entienden por falsedad? así con tus palabras ¿qué es falsedad? cuando está mintiendo está fingiendo cuando miente o no dice la verdad o por lo menos cuando para él esa mentira es verdadera como dice Victoria es omitir es cambiar una cosa cambiar justamente lo verdadero por lo falso a eso hace justamente y cuando hablamos de falsedad documental así como está en nuestro material dice en el punto 2 dice falsedad documental ¿qué es falsedad? cambiar un documento verdadero o parte de un documento ¿verdad? la parte verdadera por algo falso haciendo aparentar o que parezca verdadero cambiar algunos puntos entonces ahí se comete falsedad documental ¿en qué término generalmente se comete o cómo normalmente se comete falsedad alterando un documento en algunos puntos elementales un ejemplo si en algún punto en vez de el médico no colocó un ejemplo nada más en un certificado de reposo no se colocó el nombre se le pachó al médico y no colocó el nombre entonces la persona que agarra ese documento dice acá está en blanco completa ahí entonces vamos a poner que es Francis y va a completar con el nombre de Francis ¿para qué? para que él pueda ir realmente ese documento no corresponde a Francis pero él pudo cambiar o modificar alterando justamente este documento en algunos de los puntos elementales o esenciales así también simulando un documento en parte o de forma completa de manera a inducir al error sobre la autenticidad ¿qué quiere decir? duplicar un certificado atribuirse un certificado o falsificar un documento que aparentemente sea verdadero un certificado de estudio mandan a hacer una gráfica mandan a hacer el sello ven la firma de la persona y hacen como si fuese verdad entonces están simulando un documento en parte o completo depende justamente suponiendo un acto en cuanto a la intervención de personas que no lo han tenido el ejemplo que vimos y es que en una conferencia participó tal disertante y realmente no lo hizo se hace figurar faltando a la verdad en la narración de los hechos cuando ese documento es alterado diciendo realmente otra cuestión que no corresponde ahí se comete también falsedad documental en el tercer punto vamos a hablar de historia clínica la historia clínica como ustedes conocen vagamente es una ficha médica que está ahí que sirve como referencia primera antes que nada para poder ayudar al paciente ayudar al paciente primero facilitando su historia al médico en ese lugar entonces si otro médico le va a atender va a ir revisando esa historia clínica y va a decir a esta persona hipertensa no le tengo que colocar tal medicamento ah ella es diabética va a conocer ya y va a facilitar porque no hay necesidad de ir haciendo pruebas exámenes análisis va a ver totalmente su relato va a saber que ella consume inhalaprim o que consume algún solpán para dormir o algún calmante y va a ir viendo ocultamente primero le recetaron un amalgésico un tranquilizante de 0,25 veo acá en su historia clínica que el mismo ya no hace peto ahora ya consume 0,50 o un gramo y ahí va a ir viendo justamente el relato ya se le hizo tal operación tuvo tal tratamiento tiene un bypass tiene completo la historia dice que la historia clínica hoy por hoy es importante ¿por qué? porque la medicina avanzó la medicina fue creciendo primero en cantidad de población en el Paraguay que es un pueblo que tiene un poquito más de 7 millones de habitantes es un país pequeño todavía en comparación a otros países que tienen una cantidad exorbitante pero el Paraguay para que tengan idea nada más hace cuestión de 35 a 40 años atrás tenía un total de 3 millones a 3 millones y medio de habitantes daba un total de aproximadamente un médico por cada 300 mil habitantes un doctor por cada 300 mil habitantes esto se entiende que antes el doctor era el médico de cabecera un solo doctor se tenía ese doctor ya le conocía a nuestros abuelos abuelas y qué pasa ellos se iban a consultar qué tal don fulano le trataba de manera familiar luego ya por el trato que tenía y la cercanía y ellos conocían su historial de memoria el médico ya sabía ah don fulano qué tal está de tu de tu de tu presión qué tal está él ya conoce todo de memoria y sabe cómo recetar hoy por hoy la progresión de la medicina hace que sea difícil tener esto y más todavía que los pacientes las personas son tratadas por varios profesionales y varios especialistas que intervienen justamente en la relación entre el paciente y los doctores es por ello que es importante contar con una historia clínica historia clínica que va a ir relatando justamente en un documento lo que hace el médico es una interrelación una relación que surge entre el paciente y el médico donde el paciente le brinda información al médico y él mismo va anotando y el hospital o el centro o el instituto se encarga de conservar y guardar esa ficha o esa historia clínica la historia clínica ha adquirido un rango de documento médico legal también porque es un documento legal donde tiene soporte porque sirve para comprobar justamente lo que hizo el médico el actuar del médico y al mismo tiempo están las prácticas o análisis o tratamiento que se le dio al paciente para demostrar la lex artis la historia clínica es importante y en ella participan tres estamentos o tres formas primero el doctor o sea el médico que es el que va a elaborar la historia clínica el que va a escribir segundo el paciente ¿por qué el paciente? porque es el paciente el que va a brindar los datos en base a ese paciente es justamente que se van a ir haciendo los análisis y las pruebas determinantes y tercero interviene el hospital o sea el centro donde se va a guardar esa información porque tiene que quedar eso archivado en un lugar y estar protegido para que no cualquiera pueda acceder entonces son tres los que intervienen el médico el que realiza la historia dirigiendo el interrogatorio al paciente el paciente el que proporciona datos importantes datos personales como así también sobre él se realizan pruebas exploraciones diagnósticos y forman parte de esa historia clínica y el tercero el centro o el hospital o el sanatorio como quieran llamarlo que es el que va a dar el soporte material el que va a custodiar esta historia clínica reitero entonces tres componentes o tres integrantes todas las celebridades todas las personas jugolistas políticos cantantes existen por ejemplo algunas cuestiones que en algún momento pueden modificar algún documento en parte o no como dijiste en el caso volviendo un poco atrás al tema misma de Ronaldinho Gaúcho por dar un nombre sin entrar a tallar si él tuvo la culpa o no en su documento que le hicieron hicieron figurar que él tenía una nacionalidad que no era cierta adulteraron o cambiaron ese documento en parte ¿por qué? porque el resto estaba correcto decía su nombre completo su fecha de nacimiento su foto todo lo demás pero en alguna parte cambiaron en vez de colocar nacionalidad brasileña colocaron argentina o paraguaya de esa forma cambiaron en parte y es eso justamente a lo que se refiere una falsedad cambiar una parte por verdadero colocan lo falso y volviendo a nuestro tema de historia clínica recuerden tres intervienen en la elaboración paciente médico y el centro o sea el hospital el tercero de ellos el tercer elemento que intervienen en esto ¿cuál es la finalidad de la historia clínica? ¿para qué se hace la historia clínica? su finalidad real la finalidad fundamental como se diría el meollo el cadáfuel el centro de esto es justamente facilitar y ordenar la información ordenar para que el paciente pueda tener una mejor atención una pronta atención el paciente y a la vez la familia ¿por qué? porque los datos que se encuentran en la historia clínica pueden facilitar bastante y también pueden brindar información para la comunidad de investigar ¿qué pasa si se descubre a través de una práctica de un análisis que se va haciendo una cura un ejemplo para el COVID ¿por qué? porque de acuerdo al historial José González se le propicionó se le dio un medicamento y con ese medicamento que nadie sabía se curó del COVID que tenía entonces va a servir ese dato para hacer pruebas más adelante y esos datos van a servir a la comunidad y para la investigación es por ello que una de las finalidades es esto como así también se habla de que su utilidad está determinada por la capacidad de promover la reflexión tanto entre el paciente que va a facilitar o permitir aprender de la práctica asistencial y el actuar a través de la comunicación que tenga con los distintos profesionales ¿por qué? porque normalmente una persona o un paciente puede ser tratado por diferentes tipos de médicos hoy me toca con el urólogo porque ya soy una persona de tantos años tal vez dentro de un mes tenga que asistir al clínico que va a ir viendo pero en mi ficha en mi historia clínica va a decir también que estuve con el clínico y va a decir ¿por qué te invito al urólogo? ¿por qué te invito y ahí va a hablar ah, calla de otro o también va a ir viendo otros datos la historia clínica tiene que tratar de ser clara y precisa tiene que estar el nombre del médico que interviene cada vez que interviene un profesional tiene que figurar su nombre la hora y sobre todo la observación o la prescripción que él pueda colocar aparte de esto la historia clínica tiene que tener los datos personales del paciente dijimos que al inicio de esa historia se coloca nombre completo edad fecha de nacimiento número de C.I. hay que colocar la fecha y la hora del ingreso así mismo el médico que lo atendió incluso el número de colegiados si es que puede ser más de un médico la cantidad que estuvo participando ¿por qué? porque va a ser importante y también otra cuestión si es que eventualmente este paciente ingresó a un trasladado a un servicio especial o a urgencia o a UTI es importante que figure también esos datos tanto la hora de ingreso o el traslado a la misma ¿por qué? porque va a servir como un documento de referencia si es que eventualmente existe una posible demanda de diga que fue inoperante o que el médico no atendió a tiempo o no lo derivó a tiempo a urgencia y que por eso falleció su paciente con estos datos que figuran en las fichas o en la historia clínica el médico también va a poder contrarrestar y defenderse por ello es importante que figure en todos estos datos en el quinto punto vamos a hablar de las pautas generales que tiene que tener en cuenta en referencia a la historia clínica y ahí hacemos mención a que tiene que costar o tiene que figurar por escrito los datos referentes al paciente la historia clínica es algo confidencial que se va a manejar entre el paciente el médico y eventualmente los familiares del paciente o personas allegadas que los familiares o el mismo enfermo crean conveniente que puedan acceder a la información pero esta información se accede reitero con una confidencialidad no es para que el paciente agarre su ticha o su historia clínica y lleve de local eso queda custodiado ahí ¿por qué? porque tiene que estar a disposición de los facultativos como también del paciente en el caso que necesite llevar para otros fines pero dentro de la institución en general existen en varios países de Sudamérica legislaciones que protegen justamente lo que es la revelación del secreto en el Paraguay el artículo 33 de la constitución la constitución del Paraguay habla del derecho a la intimidad que la persona el ciudadano tiene derecho a que se respete su intimidad basándose en ese artículo de la constitución entonces existe una confidencialidad entre el paciente y el médico a no revelar el secreto a no ser que sea de interés superior como habíamos dicho el ejemplo de alguna enfermedad infecto contagiosa que en ese caso tiene que hacerlo con las vías correspondientes la elaboración de la historia clínica es una obligación en la que se tiene que incluir los datos del paciente su dolencia o su enfermedad como así también las pruebas diagnósticas o tratamientos a las cuales él ha sido sometido la historia clínica es un documento dijimos nacido entre la relación entre el médico y el paciente y elaborado por el médico y muchas veces también por sus auxiliares porque no siempre es el doctor o el médico el que transcribe muchas veces el médico va agendando va haciendo las pruebas va escuchando el corazón quitando el pulso y le dicta para que sea su asistente o enfermero o enfermera quien tome nota hay que distinguir que las documentaciones o documentos proveídos por el paciente como pueden ser receta o alguna prescripción anterior el médico tiene que anotar y devolver esos documentos ¿por qué? porque esas documentaciones corresponden al paciente el paciente lo que hace es facilitar de manera que se pueda incluir dentro de su historia nada más reitero esos son de exclusividad del paciente y el médico debe o tiene la obligación de devolver una vez que haya tomado nota de ello o corroborado o verificado corroborado justamente las pruebas que se le hicieron anteriormente o en otro lugar el acceso a la historia clínica ¿quién puede acceder o cómo se puede acceder a la historia clínica? en línea general o a través de un marco de referencia hace que solamente tres tengan acceso el doctor el enfermo o sea el paciente y los familiares del paciente reitero en línea general los que tienen acceso a la historia lo que pueden ver esa ficha en algunos aspectos es justamente el paciente familiares y el propio médico el paciente tiene el derecho al acceso al contenido atiendame al contenido o sea que el médico pueda mostrarle inexplicable y explicable vos sos hipertenso aquí en tal año el doctor ya te había recetado esto y el paciente entonces va a venir así y tener razón pero la historia clínica tiene que estar a disposición del paciente para que pueda ver pero el derecho a acceder a esa información a esa historia clínica corresponde reitero paciente o sus familiares en algunos casos el paciente está internado o está grave y los pacientes quieren saber cuál es el tratamiento entonces estos son los que pueden acceder o de repente algún allegado pariente lejano que a criterio del director o el responsable del hospital puedan tener interés real en ese proceso y puedan colaborar el derecho al acceso a la historia clínica por parte del enfermo tiene algunos límites y excepciones en una historia clínica existen datos recogidos que el médico proporciona por terceras personas con buceas familiares entonces esa cuestión tiene que quedar dentro de la historia y ahí entonces el paciente tiene que tener cuestiones que tiene que conocer y otras que no ¿por qué? porque no quieren que se conozcan simplemente su confidencialidad hace referencia que las mismas se redactan y se guardan o se conservan en el local ¿por qué? porque tienen que resguardarse de cualquier acto o cualquier otra cuestión porque por problemática el paciente pueda ser extraído o lo dado en el caso de que un paciente sea un jugador de fútbol o sea un político estos datos que están dentro de esta historia clínica si es que sale y si de repente la prensa quita una fotografía y lo vende o lo publica puede crear mucho problema en el caso de poner o un diputado o un senador o el mismo presidente de la república un ejemplo que tenga alguna dolencia o alguna infección en las partes íntimas y esto queda reflejado en la historia clínica imagínense si corre eso por los periódicos el presidente de la república de Bolivia tiene herpes en sus zonas íntimas y se fotografía eso de la historia y corre por los periódicos o también puede ser de otro país un ejemplo nada más que doy y es por ello que se prohíbe cualquier otra finalidad que no sea justamente el que cumpla con las reglas de la discreción y el secreto médico reitero la historia clínica tiene que resguardarse tiene que protegerse el médico está obligado a pedidos y en beneficio del enfermo a proporcionar a otro colega a otro doctor los datos que fuesen necesarios para poder completar el diagnóstico así como facilitar también el examen o las pruebas que le fueron realizados al paciente anteriormente la muerte o el deceso de un enfermo no exime al médico del secreto que quiere decir que por más que fallezca que muera esa persona el médico no puede decir ah ya murió ahora voy a decir que él tenía esto que él tenía esto que tenía VIH él tiene que guardarse ese decreto sería algo similar no tanto pero algo similar como el del cura el del sacerdote que tiene que guardar ese secreto uno por cuestión religiosa y en este caso por cuestión profesional y ética casos en que puede romperse la confidencialidad ¿qué quiere decir? casos en que se puede comentar algunas partes no justificar todo sino que algunas partes y entre ellos hablan primero cuando se habla que es por imperativo de la ley cuando hay que denunciar algunos delitos cuando el médico conozca presuntamente la comisión de un delito y en el ejercicio de ello hay que comentar a la justicia cuando es llamado habíamos dicho para hacer la declaración y le diga usted puede decir si pular no tenía tal hecho ocurrió si fue violada si fue contrajada y entonces el médico va a tener que andar claro dentro del marco de la discreción comentar si he visto que existe en las partes íntimas fue violentada o no también la declaración de enfermedades infectos contagiosas hay algunas enfermedades en el caso de la TGAVH o alguna otra enfermedad en las cuales el médico está obligado a comentar esto a las autoridades para que puedan brindar el aporte y ayudar justamente así mismo otro de los casos es justamente la declaración como testigo o perito el doctor o el personal sanitario cuando es llamado como testigo o como perito ante la justicia tiene que comentar lo que él sabe sin relevar o sin contar cosas que no le son preguntadas ejemplo si a un perito se le pregunta cuestiones determinantes diga A, B y C solamente tiene que decir A, B y C no tiene que extralimitarse e irse hasta la arte no tiene que comentar más de lo que se le pregunta enmarcarse justamente al procedimiento judicial es por ello que la declaración como testigo como perito que pueda ir un médico lo hará entonces de esa forma de acuerdo a lo que diga otra forma que puede quebrantarse o violentarse este secreto es cuando los médicos de sociedades o compañías aseguradoras cuando tienen que hacer la declaración cuando tienen que brindar si la persona está sana si no tiene ninguna enfermedad ¿por qué? porque el seguro pone algunas condiciones en ese caso el médico si es que engaña si es que miente él va a ser el culpable hay muchas personas que están ya con una enfermedad terminal y se van a contratar los seguros médicos o alguna aseguradora porque le va a pagar bien para sus familiares lo que viese y solicita entonces que algún médico de familia le haga normalmente las aseguradoras compañías tienen luego los médicos con los que trabajan y estos médicos inspeccionan y tienen la obligación de comentar la situación real o el estado de salud del futuro asegurado reitero en estos casos los médicos que son partes de compañías aseguradoras pueden entonces comentar también pero de acuerdo al examen que realiza el matemático hay que ser discretos en otros puntos también habla de los certificados médicos este documento solo debe extenderse a pedido del interesado o sus representantes legales habíamos dicho que ayuda al médico en el hecho de que es a pedido del paciente y que el paciente es el que va a llevar a donde él crea conveniente entonces a través de eso el médico está absuelto de revelar el secreto médico porque él va a decir solamente la dolencia que tiene el paciente y es el paciente el que va a llevar y va a demostrar a otras personas si él cree conveniente el penúltimo de los casos en que se pueda romper la confidencialidad de la historia clínica es justamente los casos de medicina del trabajo medicina del trabajo cuando se tenga que hacer un control sanitario en los lugares de trabajo donde exijan por ejemplo hacer una revisión o una prevención en contra de enfermedades u otras cuestiones y para ello se realizan examen periódicos o previos a contrataciones en estos casos lo deben figurar en la historia clínica o las fichas sanitarias del trabajador y el último de los casos es en los casos cuando existe una demanda de responsabilidad médica en la cual el médico para salvaguardar solicita entonces que se vea o que se fije en la historia clínica estos son entonces los casos en los cuales se puede romper la convencionalidad de la historia clínica ¿viste entonces? 1 2 3 4 5 6 7 casos en los cuales se puede romper la convencionalidad de la historia clínica el consentimiento informado ¿qué significa consentimiento? consentir significa permitir autorizar y la definición más sencilla desde el punto de vista jurídico es permitir de acuerdo o a través de un acuerdo de dos partes el consentimiento informado tiene una trascendencia ya que a través del permiso que se obtiene el médico cirujano obtiene del paciente una vez que haya comunicado al mismo cuál es la finalidad de la operación o del tratamiento como así también del posible tiempo de recuperación y las posibles secuelas o formas que puedan tener y el paciente crea conveniente y esté informado firmar va a ser importante porque va a servir como un documento o un respaldo al médico el consentimiento informado se obtiene del enfermo en base justamente a una explicación o en base a una interacción que tiene el doctor con el paciente esta relación ha de ser presidida justamente por el paciente y por el doctor explicando al enfermo cuáles son o cómo se va a intervenir y qué tiene que ver con la salud una vez que este consentimiento esté firmado o estampado se procede entonces al tratamiento o a la intervención quirúrgica a partir de ahí nace el principio fundamental que es el consentimiento o el permiso del paciente o del enfermo para poder actuar o hacer el tratamiento que requiere estamos en en el slide número 82 entonces quería preguntarle a ustedes ya que son las 6 de la tarde vamos a tener un slide más dice la obligación de informar al paciente y obtener su consentimiento se le tiene que comunicar de la mejor forma de forma comprensible qué es lo que se le va a hacer será decir mira a vos te vamos a hacer una operación en esta operación vamos a tratar de colocarte un balón gástrico o vamos a hacer esto vamos a disminuir el tamaño de tu estómago va a ir viendo tal vez tengas alguna molestia posterior a ello le va a decir el pronóstico le va a brindar la información pero con una delicadeza para informarle directamente al paciente o muchas veces a un familiar o a su representante y sobre todo se va a tratar de que él pueda entender prácticamente cuál es la información veraz la información es fundamental y se tiene que hacer verbalmente no hacerle leer explicándole es por ello que el médico que va a actuar en esta en la operación tiene que estar presente para poder darle a entender la mejor manera y sobre todo hacerle firmar en el siguiente punto vamos a hablar de los requisitos y excepciones de la prestación del consentimiento en qué casos se puede dar y en qué casos no quiero saber si les parece tenemos 10 minutos de receso para poder tomar un café tomar agua moverse un poco y después volvemos si me dan ok perfecto 10 minutos son 17 y 52 volvemos a las 6 con 2 minutos 10 minutos para moverse liga liga